Mentor es el punto intermedio entre el momento en el que los estudiantes terminan de aprender a leer y empiezan a aprender leyendo. El estudiante tiene la madurez necesaria para sellar el aprendizaje de la lectura, vinculándola con la investigación y el razonamiento. Las rutas de trabajo de este producto ponen énfasis en tres aspectos. Uno, pensamiento lógico-deductivo. Dos, análisis y segmentación de la información. Y tres, organización de ideas y pensamientos. El objetivo es que el estudiante siga perfeccionando esta destreza lectora, llevándole por tanto a procesos de razonamiento que le permitan estructurar y organizar ideas. El producto Mentor consta de tres niveles que fomentan la lectura silenciosa, permitiendo el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, como son el análisis, la síntesis y la abstracción. Es imprescindible poseer una adecuada competencia lectora para interiorizar y organizar conceptos nuevos. Para lograr una lectura eficaz, es necesario incidir en la técnica lectora, empezando por el funcionamiento ocular.